Vámonos más Son manos arrugadas Tal vez la más humilde Que tacó a locas cejas De tanto trabajar Son esas manos santas Las manos de mi madre Aquellas que me dieron Con todo amor el pan Las manos que yo quiero Las manos de mi madre Llegando como aves Colando siempre más Las manos de mi madre Es por ángeles dichosa Si no hacen siempre algo Tranquila nunca está Por rústicas y viejas Qué bellas son sus manos Lamando tanta ropa Cortando tanto pan Corriendo por la casa La mesa acariciando Buscando el deletanzo La aguja y el dedá ¡Eso! ¡Feliz día vieja! Las manos que trajeron La lámpara a mi cama Tapándome la espalda En el invierno cruel Que cuando tuve triste Mis lágrimas secaron Que cuando estuve enfermo Acariciándome Con manos adoradas Son manos llenas de alma En ella hoy quisiera Mi frente refugiar Y lindemente digo Que lejos que se encuentra Que lejos de mi angustia Y de mi soledad Feliz día Feliz día para todas las madres Para Ivana también Para Débora Para Valeria Para Florencia Feliz día ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.